Bienvenido una vez más al canal COVID-24 Y la NBA está de fiesta señores Acaba de regresar una leyenda viviente Jaguar Lena tuvo acción por las escuelas de San Antonio anoche Así que no cambies de canal para que no te pierdas Lo sucedido de San Antonio vs los Dallas Maverick de Dino Whiskey A continuación Y vamos con los partidos de anoche en la NBA Atlanta visitaba a Cleveland señores Con un gran LeBron James 25.7 rebote 17 asistencias 123 por 114 Derrotaron a Atlanta Ken Bezemol por Atlanta anotó 20 puntos Y vamos con más partidos de anoche El equipo de los New York Knicks Christian Pozzini señores Con 37.11 rebote 1 asistencia Lonzo Ball 17 8 rebote 6 asistencias 113 por 109 El equipo de los Knicks derrotó a los Lakers Y vamos con más partidos de anoche Y es que la buena noticia fue Para las escuelas de San Antonio Cagualena regresó Con 23.13 rebote Para la Marco Andrade 16 para Barea Y 17 para Harrison Van Se llevaron la victoria 95 por 89 A pesar del regreso de Cagualena Que anotó 13 puntos El equipo de los Philadelphia Sevenix y se visitaba a Minnesota 28.12 y 8 asistencia Para Joey Envy 19 para Carl Town Y 38 para Jimmy Butler Se llevaron la victoria 118 por 112 El equipo de los Sixers De Philadelphia Y continuamos con más partidos El equipo de Denver 103 por 84 Derrotaron a los Detroit Pistons Jamal Murray 28 4 rebote Andrade Drummond 5 con 10 rebote 3 asistencia Con el equipo de los Detroit Pistons El equipo de los Washington Wizards Cayó derrotado De la mano de los New Jersey 103 por 98 Bradley Bill 28 puntos Spencer D. Windy 11.6 rebote 12 asistencia Por New Jersey Y por último El equipo de los Soles De Phoenix Cayó derrotado 92 por 99 Del equipo de los Sacramento Kings Josh Hill 18.7 rebote Por el equipo de Sacramento Por el equipo de Phoenix TJ Warré 18.5 rebote Y eso fueron los partidos de anoche En la NBA Por aquí Por Kobe 24 basque Y continuando Con más contenido De NBA Los jugadores De la semana pasada En la conferencia Del este Victor Olidipo De los Indiana Paisel Promedio 30.8 7 rebote 51.22 De campo Y el equipo de los Indiana Paisel Con 4 victorias 0 derrota Y es el único jugador Desde la era Paul George Y Ron Arté Que se lleva Dos jugadores De la semana En una misma temporada Y pasando por La conferencia Del oeste Kevin Durant Fue el galardonado Con 30 puntos Por partido 9.3 rebote 7.3 asistencia Y 3 victorias 0 derrota Para los guardias De Golden Stale Sin Stephen Curry Y sin Damon Green En los últimos Dos partidos Y eso fueron Los galardonados En la conferencia Del este Y el oeste Y eso fue Todo lo que Aconteció En la jornada Dianoche 12 de diciembre En la NBA Y lo viste Por aquí Por COVID-24 Básquet Si te gustó El contenido Dale like Compártelo Suscríbete Si no te has Suscrito Y recuerda Comentar Y sin más nada Hasta la próxima ¡Suscríbete!